La obra esta pretendía terminar un poco con el último tramo de saneamiento que daba en el Sumacal de Gran Envergadura, que era la parte norte de la calle del Lance, la parte casi que conecta con el municipio de Filga a la bajada del San Antón. Se ha hecho un tramo de saneamiento que afecta a 10 viviendas y una vez que se han hecho los tramos de saneamiento, se ha consolidado la vía en unos 30 metros de carretera que tenía un desnivel pronunciado de unos 5 metros, donde se ha hecho una pared que consolida la carretera, una pared de contención y una vez que han terminado todas las obras, ya esta semana se va a proceder al asfaltado de todo lo que es el tramo afectado desde el índice municipal de Filga hasta donde estaban los asfaltados esperando por esta obra.